Hola, gracias al despliegue de las TIC y a su uso efectivo en el sector productivo, ya no es necesario desplazarse hasta los lugares físicos de trabajo para cumplir con las labores. Se estima que un trabajador en la ciudad de Bogotá, oigan esto, pierde en promedio hasta tres horas diarias en su desplazamiento, lo que representa aproximadamente 60 horas al mes en tiempos muertos e improductivos. Gracias al teletrabajo se podrá recuperar esas horas perdidas con una conexión a internet, adicionalmente con un computador, ya que no serán necesarios físicamente los puestos de trabajo. Esto, claro, está después de llegar a un acuerdo con el empleador. Con la implementación de esquemas de teletrabajo, incrementaremos la productividad empresarial, mejoraremos la calidad de vida de nuestros trabajadores, generaremos una movilidad más sostenible y promoveremos la inclusión laboral de población vulnerable o discapacitada. Durante este año hemos venido trabajando con la Comisión Asesora del Teletrabajo para brindar asesoría técnica a las organizaciones en temas tecnológicos, jurídicos y de recursos humanos. Con esto esperamos que cada día más entidades comprendan que el teletrabajo también es una opción. Soy Arroba Emi, Carolina Oye Usted, un abrazo digital para todos. Gracias por ver el video.